Alberto Gaitán ha presentado la propuesta del Gobierno para reducir el ICI de autónomos y profesionales así como actividades artísticas del 6 al 4%, una medida que afectará a 1.100 profesionales con un volumen económico de 500.000 euros y que supondrá una ayuda importante para su actividad comercial tras las dificultades afrontadas en el periodo de crisis. Esta propuesta es posible también con la evolución del tributo en el periodo comprendido entre el 1 de septiembre del 18 y el 31 de agosto del 19, un año por tanto, que ha supuesto una elevación de la recaudación real y efectiva a 1.476.000 euros. No necesita de ajuste presupuestario alguno en el presente ejercicio, puesto que su entrada efectiva será a partir de 1 de enero de 2020. Pero sí que habrá que tenerse evidentemente en consideración en la elaboración de los presupuestos de aquel año. Por tanto, entendemos que se trata de una medida que responde no solo a una demanda solicitada, sino que es también conveniente en los momentos actuales. El PSOE considera que esta es la vía a seguir no solo en este sector, sino en otros que fomenten el atractivo de la ciudad para captar personas de perfil profesional alto que beneficien a la sociedad en su conjunto. Por estos motivos, los socialistas han votado a favor de la propuesta. Una de las soluciones económicas de Ceuta es una ciudad de servicios. De hecho, en nuestro programa electoral, en las tres últimas convocatorias electorales, lo hemos puesto de manifiesto de forma contundente. Nosotros queremos que Ceuta sea una ciudad de servicios europeos en el norte de África. Por su parte, Vox ha señalado que apuesta por los emprendedores como pilar de la sociedad y motor económico, por lo que también han apoyado la medida propuesta por el Gobierno. Consideramos que es una buena estrategia, que sin duda, como ha dicho el compañero del PSOE, va a repercutir en la creación de actividad económica y, como no, en la creación de empleo de una ciudad, lamentablemente, con la mayor tasa de paro en 2019, según el ranking publicado por Expansión, en municipios con más de 40.000 habitantes, con nada más y nada menos que un 34,47% de paro. MDIC considera que la propuesta es muy poco ambiciosa e insuficiente. Han señalado que podrían haber llegado a un consenso con una medida mucho más amplia que beneficiase a un mayor conjunto de la sociedad. Fátima Hamed ha anunciado que presentarán alegaciones y también su abstención. Tienen ustedes los votos suficientes y los cómplices necesarios para sacar adelante esta y cualquier otra propuesta. De hecho, como le comentaba, su mínima propuesta, porque es mínima, podía haber usted redactado una propuesta bastante más ambiciosa, y ahora le explicaré el por qué, que podría haber obtenido el consenso de todos los aquí presentes. Sin embargo, ustedes se olvidan de otros tipos impositivos que, finalmente, por desgracia, su voraz e ineficiente hacienda termina crujiéndonos. Al final, solamente miran ustedes por determinados intereses, pero los de los ciudadanos demuestran que les dan exactamente igual. Una declaración similar a la de Mohamed Ali, que a pesar de su apoyo a la medida, ha pedido un informe de impacto de la misma y ha criticado que la medida es demasiado limitada. Estamos ante una aprobación inicial. Nosotros vamos a apoyarla, pero también le anticipo que vamos a presentar alegaciones. Lo ideal hubiese sido, señor consejero, que esta reducción de este tipo viniese acompañado de un estudio del impacto que pudiera tener en el sector. Ni lo han explicado, ni lo han dicho, ni se han preocupado por eso. Y luego también no entendemos muy bien la elección del porcentaje, ¿por qué un 4 en un 3 y por qué en un 2 y por qué en un 0,5 como la publicidad en el juego? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!